¡Hola patatuelas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado Habíamos rescatado al monstruo Buu, al bueno, al gordo Y habíamos matado al malo, al chiquitito Y un montón de clones Y Freezer había aparecido y le había dicho a Celula Hagamos un trato, chiquitito te digo lo mío si tú me dices lo tuyo Y nada, vamos a continuar, poco más hay que decir Ah, sí, Piccolo nos había hablado telepáticamente para decirnos ¡Helpu, helpu! Vale, ahí rescatamos a Picoyo A ver, tengo 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Vale Y de hecho si empiezo aquí Pues también Pac, Pac, Pacu, 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 Pacu Como el Pac-Man Pacu, Pacu Por defierta, sí Mira que ready estoy Mira, ya se ha muerto Hola, Pejito Oye, y si le hago un spam No sé, ya No te acerques Spam, spam, spam Y esto es lo que pasa cuando te mandan spam a la bandeja de correo Es algo como esto Spam Spam Venga, aquí me cargo Oye, a mí no me toques la moral Que te mando a freír churros Ah, bien Pues lo he matado Muerto está Y muerto se queda Ha aparecido Un nuevo enemigo Vale, bien Y ha aparecido Ah, mira, ha aparecido un monstruo búho aquí Pues nada, nivel 15 Tira pa'lante Como los de alicante Este se morirá solo Tú Sí, tú, estás muerto ¿Fordefiesta? Sí Oye A mí no me hagas counter, eh Toma, counter Toma Toma Toma, búho Venga, te de mini búho Claro que sí Tampoco era tan complicado No, me imagino que se pondrá más chungo Pero Normalmente no era tan complicado Sigamos avanzando Mira, ahora nos ha aparecido un Krillin ahí Enemigo Aquí habrá que decidir un poco Y ahora habrá que ir discriminando Los que sean más débiles ¿Puedo matar al plon de Jensha? Sí, mira Ya, 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 ya That's the power ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! Es como más fácil. Vale, vamos a seguir pegándonos con el Lapipole. Uy, no, que no era con este. Oye, que yo quería cambiar. Tira, afuera. Ok. Ok. Y lo combinamos con Goku, sí. Claro que sí, porque puede. No quería hacer eso, pero bueno. Me vale también. Ok. Ah, ese sí, el del cambio. Vale, sí, ahora ya me he viciado a hacerlos. Yo soy como los niños. Cuando aprendo a hacer algo ya lo hago 50 veces. En fin. Veamos qué más tenemos por aquí. Me sobran movimientos. The battle is about to start. Pues start the battle. The battle. La fight. Sí, se ha muerto. Lo he matado solo. ¡Hala! Le he pegado en el hombro y lo he matado. Todo muy lógico. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y te mueres ya! Lo del chispeante no sé para qué vale. ¿Pensabas que me iba a pasar de largo? Pues no, voy a por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha roto! A ver, vamos a ver qué me han dado de habilidades. ¡Más salud al ganar! ¡Y esto mola! Y más defensa, sí. Así mejor. Casi muy bucurando. Yo es que me pasa que me emociono en los combates y luego me pasa lo que me pasa, que me parten la cara. Ponen en cuenta que me están matando. ¡Suscríbete al canal! 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 a ganar. Thank you. Chao, chao Ah, freír churros No need to explain I've already understood what's going on Eh? I haven't said anything yet It's hard to hear the explainer I asked you to read your heart Did you read your heart? Yes This is the original God It's easy to read your heart You... I don't have to read enough things I've never read enough things I've never heard of it I've never heard of it I have a memory of the main thing I think it's a big information What was that? How was that? What is it? What do you think of the secret of the queen? Well, well I think it's not related to the queen It's not related to the queen It's not related to the queen You're the queen Ah A ver, tío, Goku No la llames vieja Ah, me he saltado sin querer un mensaje Pero quería decir algo... Espera, no Me refiero a la arma que estás dentro Pero bueno Muy bien, pero tú no me interesas Yo quiero a Trunks Y a Gohan O Vegeta En fin Nosotros vamos a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado mucho Si es así, pues Like, suscribir, recomendad Pasad por el canal Y... Y nada Que recordéis que cada semana una serie nueva en el canal Y que nos vemos en el capítulo siguiente que tenéis a continuación Chao, chao